¿Cómo es que así de repente te pensas marchar? Dejándome fríamente sin ninguna piedad Y en una pesadilla en la cual te volví a ver Reviví yo el momento cuando me dejaste ayer Y desperté llorando en soledad Sabiendo que el mal sueño es realidad Y mi corazón se grita y ya no palpita Pide que decís Por Dios recapacita Si en algo te he fallado te pido perdón Soy un infeliz, me muero por ti No quiero pensar que otro en mi lugar Verás lo que tú me entregas de a mí Prefiero morir que vivir sin ti Soy un infeliz, mendigo de amor Perdido sin ti, no sé a dónde voy Y en una pesadilla en la cual te volví a ver Reviví yo el momento cuando me dejaste ayer Y desperté llorando en soledad Sabiendo que el mal sueño es realidad Y mi corazón se grita y ya no palpita Pide que decís Por Dios recapacita Si en algo te he fallado te pido perdón Soy un infeliz, me muero por ti No quiero pensar que otro en mi lugar Le das lo que tú me entregas de a mí Prefiero morir que vivir sin ti Soy un infeliz, mendigo de amor Perdido sin ti, no sé a dónde voy Es que sin ti mi vida no tiene sentido Qué lindo, ¿no? ¿Pero por qué me haces de tu amor? Ya no me preguntes más Déjame estar No Amor I'm sober Te amo Soy un infeliz, me muero por ti Y no quiero pensar que otro en mi lugar Le das lo que tú me entregas de a mí Prefiero morir que vivir sin ti Soy un infeliz, mendigo de amor Perdido sin ti, no sé a dónde voy Mi trapecería me vuelve loco Bueno, maldito